En el barrio Los Alpes, de la comuna 6 del distrito de Barranca Bermeja, se registra un hecho violento donde atentan en contra la integridad de dos personas que se movilizaban en motocicleta. Estas personas responden a los nombres de Fabio Andrés Romero, de 28 años de edad, quien registra dos impactos de arma de fuego y en este momento está fuera de peligro. Y Angelo Marín, quien a causa de la gravedad de las heridas fallece en el centro de atención hospitalario. Cabe anotar que el personal de paramédicos hacen entrega a la Policía Nacional de dos armas traumáticas y gran cantidad de estupefacientes que los lesionados tenían en su poder en el momento que se presentaron estos hechos. De igual manera, al verificarles antecedentes judiciales, se encuentra que les registran antecedentes por porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. En este momento, la Policía Nacional, con el componente de Policía Judicial e Inteligencia, se encuentran adelantando todas las pesquisas, labores de vecindario e indagaciones para establecer los móviles y autores de este hecho, que podría tratarse de confrontaciones territoriales por el expendio de estupefacientes en esta comuna. Gracias. 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 Gracias.